¿Ya? Mi hermano enferma y siguen hablando tonteras de que se le pagó, de que es grande suma de dinero y todo, y hasta ahora todavía sigue la cosa en la casa. ¿Y qué es lo que le ha molestado a usted en el fondo con los medios? De que en vez de ayudar, critican y dicen cosas que no corresponden. ¿Cómo? Que critican y dicen cosas que no corresponden. ¿Y cuál es la crítica que más le ha dolido a usted? Bueno, que se le pagó a mi hermana para poder, que le pagó a mi hermana para que sea el medio que está adentro. No es así, es porque ellos trajeron una persona, por eso es que son ellos los que están adentro. ¿Y esto no tiene nada que ver en el cuento lo que pasó en la casa 3322 y en la casa 3326? ¿Son esas dos casas solamente? Sí, solamente las dos casas. Son las dos casas. ¿Y anoche, en las últimas 48 horas, estaba más tranquilo? Bueno, anoche acá, en la casa de mi hermana, estuvieron quebrando cosas. O sea, sigue todavía... Sigue todavía, no se ha ido, está aquí, está en la casa de mi hermana. En la casa de mi hija no ha habido, en este momento, después del incendio que hubo, los focos de fuego, no ha habido más cosas. ¿Usted es la interna como familia? ¿A qué le atribuyen? ¿Qué creen que hubo el pasado? ¿Por qué les pasa a ustedes en el fondo? No sabría. Porque aquí hay una... Dicen que es una brujería. Porque se dicen tantas cosas que ya no sabemos qué es. Pero ¿ustedes es la interna? ¿Ustedes es el sentimiento de ustedes? No, que le quisieron hacer algo a mi hermana. Ya. Oiga, y específicamente los religiosos, por ejemplo, ¿qué le dan? ¿Qué explicación pueden darle? Porque debe tener alguna... No, una explicación completa no han dado. ¿Por qué? Oiga, y usted en Santiago tiene su hijo, está con su hijo acá como... No, tengo mi familia en Santiago, y no me puedo ir mientras esto me atendemos. ¿Se va a quedar acá acompañando a su hermana? No, yo tengo que quedarme con ella, pues sí, yo te la ve como él. ¿Cuál es su nombre? Eh, Magali. ¿Magali, yo la veo yo? Ura. Magali, muchas gracias Magali, muy amable. Ya.